Y esta casa que es trono de momo, y esta estirpe del árbol de Aguillón, y este verso que rima con los groños, y esta herencia de padres a hijos, y este club de mis poetas muertos, y este amarte a primera vista, y esta fortaleza de febrero, y este rullo de la rebeldía, y este compadre de los monstruos, 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 y este templo en el corralón, este fuego en la garganta, y este ritmo que me empuja a ser trovador, y este gusto por pasarme de la raya, y esta canción, y este yo tan carnal, y este delirio a la univandurria, y esta revolución, y esta rego a la paz, y este pueblo de la más alta, y esta hermura mía, y esta esquina, y este estivo, y este bombo está acá, y estos dos colores de esta cara pintada, y esta irreverencia de noche cantada, de noche sagrada, y esta pasión gaditana, y esta libertad, y esto es carnal, 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 oh capitán, mi capitán.